Cuto, dale nomás hombre, dale nomás, no tengas miedo hombre, tú tienes la fe de Dios y eso te va a llevar arriba. Hemos venido a apoyarlo también a Cuto, sí, vamos a almorzar en tu restaurante, somos varios aquí. Venga, dale un beso. ¿Estoy bien? Así que muchas fuerzas, todo va a salir bien. Que yo había tomado la peor decisión de mi vida, ¿no? Y que iban a lanzar una granada, ¿no? Con extorsiones a la orden, inescrupulosos en su mayoría extranjeros, han hecho que este delito sea uno de los más denunciados en los últimos días. Protagonista de innumerables portadas deportivas, eufórico y lleno de fe tras ganar más de un partido. Hoy, el carismático Cuto Guadalupe enfrenta a inescrupulosos que lo han extorsionado. Estamos aquí en el local del señor Cuto, Cuto 16, y él está aquí porque nada lo detiene, ni la inseguridad puede frenar a una persona que ha batallado por el país, que es el hombre de la fe. ¿Cierto, señor Cuto? Mantener siempre la esperanza y la fe, como lo he dicho en su momento, la fe es lo más lindo de la vida. Hasta que delincuentes llamaron a su número empresarial, pensando que él contestaría. Tomaste la peor decisión de tu vida, tú sabes que aquí en el callado del tren de Alagua de Venezuela es muy reconocido en esta vaina. El código, el número que me han llamado es de Chile, han hablado con él, le decían Luis Alberto, me llamo Luis Alberto. Escuche la gravedad de esta conversación telefónica. Que había una persona, una pareja que habían pagado por un sicariato, ¿no? Hacia mi persona, ¿no? De 10 mil soles. Que yo había tomado la peor decisión de mi vida, ¿no? Y que iban a lanzar una granada, ¿no? Es así que con esperanza y valentía decidió abrir su negocio para continuar atendiendo a sus clientes. Sí, tener bastante fe en Dios, que el Señor siempre lo proteja al hermano Kuto. Apoyo total porque lo está extorsionando, pero no sabe con quién se está metiendo, ¿no? Kuto, estamos contigo. Bueno, Kuto, dale nomás, hombre, dale nomás, no tengas miedo, hombre. Tú tienes la fe de Dios y eso te va a llevar arriba. Hemos venido a apoyarlo también a Kuto, sí, vamos a almorzar en tu restaurante, somos varios aquí, así que muchas fuerzas, todo va a salir bien. Que la fe es lo más lindo de la vida y que esté tranquila, mamá Príncipe, sabes que te amo mucho, a toda mi familia, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, que los considero como mis hermanos, a todas las personas que me han dado su respaldo. En la calle recibe el respaldo de todo. Es un abuso lo que están cometiendo con los artistas famosos, con él. Le envía este mensaje a los desalmados. Que traiga su vida a Dios, ¿no? Que traiga su vida a Dios, que cambien, que cambien, que Dios, cada ser humano tiene un talento. Kuto Guadalupe, hace 46 años, vive en el Callao y hace 5 abrió su restaurante. El querido deportista asegura que seguirá adelante y que nada lo doblegará. A Chino mandando un abrazo siempre, porque ellos siempre están pendientes de lo que me pasa. Siguen en la Divincry Callao, los ciudadanos extranjeros que fueron intervenidos en un yate. Estos sujetos fueron capturados en plena fiesta realizada en el Mar Chalá. Además de armas de fuego y cocaína rosa conocida como TUSI, hallaron un cuaderno de apuntes con nombres y montos cobrados a sus víctimas. Así como celulares donde encontraron videos y fotos, en los cuales se les veía felices antes de la intervención. La que provocó que tiraran algunas evidencias al agua. Sin embargo, el Cuerpo de Salvataje hizo su labor rescatando a los equipos de comunicación con mensajes de WhatsApp comprometedores. Claro, dinero, pero si no iban a romper todas las pelis, que no cierren. 3.000 soles. Pasamontañas, conjuntamente con este bate que estamos viendo acá, serían utilizados ingresando para qué? Para causar destrozos en el interior, en caso de que no logren su objetivo. ¿Cuál era el cobrar cupos extorsivos a este local comercial? Esperamos que las extorsiones ya nos digan por el bien de los empresarios, de los emprendedores, por la mejora de un país que quiere avanzar, pero que vive atemorizado por diversos delitos. ¡Gracias!